En la fábrica del conocimiento, el Ministerio de Cultura realizó la presentación oficial del mural en homenaje a la independencia de Guayaquil. El mural fue realizado por el maestro René Alejandro Gutiérrez. Este evento de integración nacional basada en la diversidad contó con la participación de Marisela Rivera, viceministra de Cultura y de representantes del ilustre municipio de Quito. No vivimos en países diferentes, las regiones no son diferentes, somos un solo país y esto esperamos que nos ayude a integrarnos más, a pensar y tener una forma mucho más holística de sentirnos ecuatorianos. Quiero darles la más cordial bienvenida, agradecer al Ministerio de Cultura por haber pensado en un espacio como este para colocarlo y esperamos hacer honor a lo que nosotros vamos a tener y vamos a guardar dentro de la factoría del conocimiento. El motivo que hoy nos convoca es precisamente entregar a la ciudadanía de Quito, a los ciudadanos del Ecuador, este mural. Este mural que ha sido pintado por artistas quiteños bajo la dirección del maestro René Alejandro Gutiérrez y que precisamente va a ser entregado en honor a las fiestas de independencia de Guayaquil, ya que nosotros como Ministerio de Cultura buscamos recuperar el sentido nacional y el alcance nacional que tuvo las luchas de independencia, los procesos de independencia en nuestro país y que superen el sentido regionalista, porque en la misma iniciativa tuvimos nosotros en Guayaquil con ocasión del 2 de agosto, donde artistas guayaquileños trazaron un mural en honor a Quito, en honor al 2 de agosto, porque nosotros consideramos que precisamente estos procesos son nacionales y que el Ministerio de Cultura lo que busca es esa integración nacional, esa resignificación simbólica de lo que significa ser ecuatorianos y por eso también queremos presentar nuestra gratitud para con el municipio de Quito, con quienes llevamos adelante estas iniciativas en una alianza estratégica. Hoy entrego oficialmente este mural a la ciudadanía quiteña y a la ciudadanía en general, porque el Ecuador vive, porque el Ecuador es cultura, es arte, es pintura, porque somos diversos y porque somos país. Por favor, cuéntenos. Muy buenos días. Bueno, el proceso comienza con un proyecto en el Ministerio de Cultura de Ecuador, en el cual se convoca a algunos artistas y luego se escoge un diseño, que en este caso fue el de su servidor. La idea básica es retomar la historia y colocarlo en el tiempo contemporáneo, sin olvidar el pasado, enfocando el futuro, con mucho colorido, con mucho amor, incluyendo todas las regiones de nuestro querido país, sintiendo y luego pensando en lo que puede alegrar a un pueblo tan querido como el nuestro. Parece un paso significativo de un conjunto de personas, de muchas personas que hemos trabajado durante dos meses y medio para que esto se realice. Sí, me encanta mucho, es muy bonita, representa todo lo que nosotros somos, todos los ecuatorianos que existen en el mundo, me encanta. Es un buen aporte a la comunidad, es un símbolo de todo lo que es la unidad ecuatoriana. Creo que esto está muy bonito porque igual están todas las razas de aquí de Quito, porque de otras provincias igual no hacen diferencia de nada.